¿Qué tal estáis? Hoy venimos con una receta de estas suculentas que todos nos apetece cuando tenemos el típico antojo de comida un poco más guarra y típico junk food como dicen los americanos y es pollo frito. En este caso vamos a enseñaros cómo despiezar el pollo. Vamos a sacarle las piezas que las vamos a cortar cada una en un trozo diferente para que todas estén en su punto perfecto a la hora de freírlo. Empezamos por quitarle los muslos al pollo. La acción de quitar se trata más de ir tirando y de ir aprovechando toda la carne que podamos. Vamos buscando las conexiones y cortando la carne. No os preocupéis por la piel porque la piel la vamos a ir descartando y nos va a seguir de guía aprovechando toda la carne. Aquí tenemos nuestros dos muslos. Vamos a sacarnos las alitas. Buscamos el hueso. Ya por último las pechugas. Cuando llegamos aquí al hueso del medio lo mejor es pegarle un corte limpio para que después a la hora de cortar no nos estorbe. Y ya vamos sacando las pechugas intentando no dejarnos absolutamente nada. Las alitas y la carcasa nos las vamos a reservar para un caldo y por otro lado nos vamos a coger los muslos y los vamos a dividir en dos. Aquí es tan sencillo como que nos vamos a buscar el hueso. Vamos a ir pegándole pequeños cortes alrededor hasta que nos aparezca el hueso y podamos sacarlo con facilidad. Vamos a hacer lo mismo con el jamoncito donde únicamente nos lo vamos a abrir. Por último, para tener unos trozos jugosos, nos vamos a partir el pollo en trozos grandes. La pechuga la vamos a partir en tres cada una y el contramuslo nos lo vamos a partir en tres. A la mitad. Una vez que tenemos nuestro pollo ya cortado en sus debidos trozos, vamos a pasar a incorporar los trozos del pollo a un bol. En este momento es donde le echaremos cinco especias chinas, un vaso de leche. Y vamos a echar nuestro super aliño de gochujang, vinagre de jerez, azúcar moreno, soja y ajo. Podéis encontrar la receta de nuestros super aliños en uno de nuestros vídeos. Movemos todo bien para que se incorporen. En este caso la leche reaccionará con el vinagre de nuestro aliño y creará algo parecido al suero de leche o buttermilk que se utiliza en Estados Unidos para que el pollo esté mucho más jugoso a la hora después de freírlo. Y lo vamos a refrigerar un mínimo de ocho horas. Bueno, y una vez que hemos terminado con estas ocho horas de marinado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hemos separado la parte del contramuslo y los jamoncitos porque van a tener otra cocción, ponemos otro tiempo de cocción, que en este caso nuestros trozos de pechuga, que son más gordos, pero al fin y al cabo es un trozo mucho más simple. Todo lo que nos ha sobrado del marinado, lo que hemos hecho ha sido enfriarlo y como veréis, lo que le hemos hecho ha sido añadirle hielo para que esté lo más frío posible y ahora veréis por qué. Y por otro lado nos hemos mezclado a partes iguales, maicena, harina de fuerza y le hemos añadido cuatro cucharadas de polenta o de semolina de maíz, que le va a dar un troque muy crujiente, muy particular y le hemos echado bastante pimienta negra y sal. El procedimiento es muy sencillo. Vamos a empezar por la pechuga. Cogemos los trozos y nos los vamos rebozando bien. Hay que intentar siempre que absolutamente todo el trozo del pollo, como por ejemplo esto que siempre son los dobleces, terminen bien en harinaos. Le sacudimos bien el exceso y vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a volver al marinado donde ha estado bañándose, se va a enfriar completamente, se va a adherir el rebozado que ya le hemos echado y lo vamos a volver al rebozado original. Es muy importante el proceso de dejarlo reposar un poco, por lo menos unos 5 o 10 minutos, hasta que lo vayamos a freír. Una vez que tenemos un recipiente con aceite preferiblemente neutro, ya sea aceite de girasol o cualquier otro aceite que no tenga mucho sabor, lo ponemos a unos 180-185 grados y vamos friendo los trozos de poco en poco. Siempre intentad echar el trozo hacia el lado donde no os da a vosotros para que no os vaya a salpicar nada de aceite. Una manera fácil de saber cuando el pollo está hecho es cuando deja de burbujear tan salvajemente y el pollo empieza a flotar en la superficie. Como veis se le van formando las características, la que la opción es del pollo frito americano de toda la vida. Nada más sacarlo de la freidora, pasarlo a una rejilla para que el pollo se atempere, se termine de hacer y se quede completamente crujiente. En este momento salamos por última vez aún caliente y podéis echarle la especia que más os guste. Nosotros en este caso vamos a volver a echarle pimienta negra recién molida. Para que veáis lo crujiente y lo jugoso que queda el pollo. Mirad, qué jugosidad, qué crujiente. No sabéis lo que nos está costando a nosotros no comernos este platazo de pollo frito porque la pinta es espectacular y huele que alimenta. Ya nos contaréis qué aliño le habéis echado vosotros al pollo, si le habéis echado salsa picante, si le habéis echado jengibre, alguna salsa asiática. Decidnoslo en comentarios. Y después de eso que no se os olvide suscribiros, darle a la campanita y esperar muchísimo más contenido.